Si llegamos a 500 comentarios, repito este mapa. Y si llegamos a 1000 me gusta, hago otro parkour en Fortnite. Y si llegamos a 1000 me gusta y a 500 comentarios, vamos a la próxima. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal secundario. Estoy grabando la intro ahora que estoy justo editándolo. Cuando grabé este vídeo no hice ni intro ni outro. La intro se me olvidó por completo y la outro no la hice en su momento porque ya veréis cómo acaba el vídeo. Los que me seguís tanto en mi canal principal como en este, ya sabéis que ahí me pasan cosas muy raras, que tengo muy mala suerte y aquí una vez más lo vais a comprobar. Hace poco subí un vídeo en el Crash donde la propia pantalla del Crash se me bugueaba y las plataformas ni se movían. Algo que vamos, no es nada pero nada habitual. Y de repente las plataformas están tiesas, están rotas. En el vídeo de hoy os traigo algo que muchísimos estabais deseando de ver y es parkour en Fortnite. Y como vosotros os mandáis en mi canal, queréis parkour en Fortnite, pues aquí lo lleváis. Este vídeo también es gracias a Adri, que os dejaré el enlace en la descripción de su canal, de su Instagram y eso. Es él el que me ha metido en modo creativo, me ha llevado a los mapas porque yo no tengo ni idea. Y es la persona que me acompaña en este vídeo, ¿vale? Él me llevaba a los mapas y ya veréis qué es lo que pasa. Es una locura. Vamos allá. ¿Al suelo? No, al otro lado, ¿no? ¡Vaya! Empiezo bien, la primera preci. Vale, perfecto. Oye, está guapo, ¿eh? Tío, esto es lo que va lejos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy gilipollas! ¡He retrocedido! ¡No me lo puedo creer, tío! Estamos de vuelta, vámonos. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Vale, venga, 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 venga. ¡Uy! ¡La voy, la voy, la voy! ¡Me ha agobiado! ¡Me ha entrado agobio! Oye, pero es que voy a ir los pinchos, ¿eh? Ya es algo. ¡Venga! ¡Uy! ¡Ah, hay otro! ¡No sé cómo me he librado esto, tú! No, no, no sé lo que he hecho, la verdad. Impresionante. ¡Hala! ¡Hostia! Esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? ¡No tiene sentido ninguno! No, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no tiene sentido. O sea, ¿qué? Pero si es que no te deja de la opción de saltar. Es que en el murciélago te vas directo para abajo. Hermano, no va. O sea, he saltado en todos los puntos. Pon otro, tío. Nada. He bugueado el juego, tío. Tengo mala suerte. No, no valgo para nada. Bueno, Adrián. Esta vez que... ¿Va a funcionar el mapa o no? Yo te iba a decir que ponía rubius ahí. Pues vamos. ¡Qué guapo! ¡Aúna! ¡Hala! Pero tú has ido muy flechado, ¿no? ¿Por qué voy tan lento yo? Me he ido andando, tú. Tristísimo. ¡Venga, coño! ¡Pisa el turbo! ¡Corre! ¿Qué? ¿Por qué está negro esto? ¡Ah, vale! Si eres gilipollas. Vale, vale. ¡Va! Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, ¿qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué haces? Mapa del rubius. Bueno, de momento no hay que hacer nada, ¿no? No hay que correr y ya está. Seguimos. Va muy lento, creo, ¿eh? Algo ha hecho mal. Ah, vale. Ahora, ya meto el turbo. Ya meto el turbo. Vale. Vale, 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 vale. Tío, ¿qué cosas más raras que me pasan, cazones? Vale, saltado. ¡Uy! Vale, 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 vale. Voy enchufado. No, esto es de coña donde te me ha atascado, tú. Me tienes que mirar. Porque no doy crédito. Es que creo que no me puedo ni suicidar, estando aquí. Estoy atascado de verdad. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? No quiero más atascos, por favor, ¿eh? Por favor, lo pido, de verdad. O sea, ya, seriamente, lo pido, lo suplico. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué? Mira, me cago en mi puta vida y la santa virgen de la puta de oro, tío. No puedo más. Madre mía, qué cutre. No puedo más. No, no, a la X. Joder, tí, me estoy empezando en rabia dar que te callas, ya, ¿eh? Madre mía, estoy llegando a apurar hasta los saltos más ridículos, tío. ¿Quieres correr? Ay, 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 lo que está haciendo. Ay, 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 que no sube ni la cuesta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, 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 ay. Ay, ay, Dios, le voy a pagar un catalapé. ¿Qué va a patar? ¿Qué, no, qué, no? ¿Qué está echando marcha atrás? Hermano, que no sube la cuesta. ¡Venga! ¡Corre! Que pasa la señora de 60 años haciendo marcha, tío. Madre de Dios. No, pero flipas lo que he hecho. He hecho la cuesta rarísima. Tío, de verdad, tío, hasta lo ha alinado ya, ¿eh? Tío, es que cuando llega la cuesta arriba no sube, tío. Se queda estancado. ¡Coño! No me lo creo, no sabe decir. No me lo creo, tío. Te lo juro que apago la play, que está atascado. Que no sube la cuesta. Es, coño, que es darle a la X, que no es tan poco... Hay que hacer aquí una orilla ingeniería. ¡Oh! 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 ¡No, es la última! Tío, Adri, estoy atascado. O sea, no me callo, pero estoy... No, no puedo escalar por aquí, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? No, 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 no. ¿En serio? He perdido en la última roca. ¿De verdad? ¡De verdad! Tío, hay muchos normales como yo que caigan en esta esquina. ¿O soy el único? Tío, no puedo más. Me estoy agobiando que te cagas. ¡Sal de ahí! ¡Que no sales! ¡Que no sales! ¡Que no sales! ¡No sale! ¡No sale de la esquina de la roca! ¡Sal de ahí! Venga, he salido, he salido. Tranquilidad, paz y armonía, por favor. Vamos allá. Vamos. Bien. Bien. Apuas todas. Apuas todas. ¡Pam! A ver, vamos para allá. Tío, ¿qué es eso? Se chuga con todo. ¿Qué ganas? Tío, se piensa que están los coches de choque de la feria. ¡Ay, madre mía! No, sí, espérate que me pasa algo mágico. No, esto... No, 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 no. No, no puedo quedar atascado aquí. ¿Qué es esto? Tío, estoy en el respawn atascado. Creo que estoy entre una roca, tío. No me lo creo. Tío, que estoy entre una roca atascado. Y se me acaba de apagar el foco. En plan, muérete ya. ¡Qué no, tío! Que estoy entre una roca. Reaparezco dentro de una roca, tío. El Rubius me ha troleado, tío. Ya está, no, no puedo. Rubius me ha jodido la vida. Me ha jodido la cuarentena. Lleva una cuarentena muy bien, tío. Pero esto me acaba de amargar, tío. Ya me dirás tú esto, tío. ¿Esto es normal lo que me ha pasado? No puedo más, no puedo más, de verdad que no puedo más. Estoy amargado. De hecho, este vídeo se acaba aquí. Se acaba aquí. Esto se acaba aquí ya. Si querés, hacemos otro tío, hacemos otro mapa. Yo paso, no puedo más. ¿No puedo más? No puedo más. Pues chavales, hasta aquí el primer vídeo de Parkour Fortnite. Ya veis cómo estoy súper, súper gafado. Estoy gafado a un nivel impresionante. O sea, el mapa del Rubius que todo el mundo jugó en su momento. Incluso yo, sin seguir canales de Fortnite. Yo lo veía por todos lados. Todo el mundo hablando de ello. Y llego yo. Estoy inocente. Quiero probarlo. Y no puedo. Se me queda bugueado. Se me queda pillado. He acabado muy cabreado. Se me ha visto que... Bueno, esto fue antes de ayer, me parece. Y estoy en la toma y estoy partiendo el culo. Entonces, verme ahí súper cabreado. Si queréis que vuelva a intentar este mapa, me lo ponéis por los comentarios. Alex, quiero que vuelva, quiero que vuelva. Y si no, si queréis que haga más Parkour en Fortnite, me gusta, ¿vale? Y voy a pedir, venga va, 500 comentarios. Que no sé si quiero que llegue porque creo que voy a acabar desquiciado. Si llegamos a 500 comentarios, repito este mapa. Y si llegamos a 1000 me gusta, hago otro Parkour en Fortnite. Y si llegamos a 1000 me gusta y 500 comentarios, pago las dos cosas. Hostia puta. Y nada, chavales, suscríbete para ver el resto de vídeos. Y ya sabéis que tenéis la ropa de línea recta en descuento en el cupón cuarentena. Y que es la mejor forma de apoyar los dos canales. Ya habéis visto durante el vídeo los cascos que tengo, que son estos. Estos. El partner no da para absolutamente nada. Así que si queréis apoyar el canal, ya sabéis. Pillar una pulsería y una camiseta, lo que más os guste. Una vez muy fuerte, chavales. Y muchísimas gracias por apoyar el canal secundario. Nos vemos en el próximo vídeo, que se da paso mañana. Ya sabéis que hay vídeo nuevo cada 48 horas. Un abrazo y hasta la próxima.